Música Traigo sangre sonorense Y por reclave llevo el trece Soy Salazar Ahora mismo es mala suerte De movida en este ambiente Cuando llegué a diecisiete Empecé a trabajar En la Sierra Moyagusto Me la vivo Llegando a Navajo También tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto Por crédito propio Y me desplazo de izquierdo Dentro del negocio Y no se atoran los tiros De mis treinta y ocho Solé, Solé Con el vestido viejo A toda la pelea de San Pablo De la playa hasta el sesenta El sesenta para el cinco Me miran pasar Trabajando como siempre Con el yayo bien pendiente También con el catorce que es mi carna En los tanques cuando iba en mi comernera Me llevé un retén de guacho También en la rosalera Pero en algunas cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales Y no vieron a través de aquellos militares El apoyo no ha faltado Y no vieron a través de aquellos militares Y no vieron a través de aquellos militares Y no vieron a través de aquellos militares Y del señor Salazar aquí traigo respaldo No soy mucho de problema pero hoy les encargo No se olvide, soy estreso y nos vemos al rato Que diga que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Que diga que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Que le mira muy bonito Con su vestido de honor Que le mira muy bonito Con su vestido de honor Vamos a ver el gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!